Yo quería invitar a toda la comunidad sanrafalina a un evento importantísimo que va a suceder en San Rafael, que tiene que ver con los 30 años de Educando al Nene, la obra de teatro de Ernesto Suárez con Daniel Quiroga, de distintas direcciones de cultura de la provincia se va a recibir esta obra en los distintos teatros, en un trabajo en conjunto con la Secretaría de Mendoza, entonces nosotros también desde San Rafael vamos a articular con la obra, con Daniel Quiroga y Ernesto Suárez, el gran Flaco Suárez, dos de los más grandes actores de la provincia con una obra que es quizás la más reconocida, la más popular y la vamos a tener acá en el Teatro Roma, este domingo 6, una entrada popular de 100 pesos a las 20, 30 horas, es nuestra ocasión de encontrarnos o reencontrarnos con el Flaco Suárez, con Daniel y con Educando al Nene, así que están todos invitados. Y dentro del marco de obras de teatro que llegan a San Rafael, desde la Dirección de Cultura estamos presentando y organizando la función del Amor es puro cuento, el Amor es puro cuento, una obra de Diego Flores, es un unipersonal que cuenta muchos cuentos, muchas historias vinculadas al corazón vinculadas al amor, Diego Flores es un dramaturgo con una carga de muchísimo cerebro dentro de sus guiones y muchísimo humor y también es intérprete, va a estar acá representando su propia obra, así que los invitamos a todos, la entrada es libre, va con un alimento o con un libro, un libro de cuentos, así que los invitamos a todos, es en el marco de la apertura el Festival de Cuentacuentos, el segundo Festival de Cuentacuentos que se va a desarrollar acá en San Rafael, así que el día viernes 11 de agosto están todos invitados a esta función del Amor es puro cuento aquí en San Rafael, con una entrada a beneficio. Ambas funciones son en el Teatro Roma, el Amor es puro cuento es a las 21 horas y en el caso de Educando al Nenés a las 20.30.